Danza Kuduro 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 Ven pa' ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro Vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás Ven pa' danzar, con duro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura toda Dame de vuelta, canta con duro No te canse ahora, que yo solo empiezo Mueve la cabeza, canta con duro La mano arriba, cintura toda Dame de vuelta, canta con duro No te canse ahora, que yo solo empiezo Mueve la cabeza, canta con duro Van azar, que es más locura Morena, ve y a mi un lado Que va a ficar pegado Pero que me eche el futuro Van azar, que es más locura Morena, ve y a mi un lado Ninguém va a ficar pegado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro Vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás Ven pa' danzar, con duro Hoy, hoy, hoy A los pobres La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que yo solo empiezo Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que yo solo empiezo Voy la cabeza Danza con duro Aionics No te canse ahora